Continuamos con la lección número 6 en el módulo Los Hechos de los Apóstoles. Dignamente vamos a dirigirnos a nuestro Señor. Vamos a orar. Amado Señor, te damos las gracias por permitirnos estar nuevamente reunidos, Señor, en tu nombre y poder compartir más de ti, Señor. En esta oportunidad, en el capítulo 16, te pedimos, Señor, que tú nos ayudes y abres nuestro entendimiento y nos permitas seguir indagando más de ti, poder comprender, Señor, tus santas escrituras. En el bendito nombre de tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo, te encomendamos la clase del día de hoy. Amén. Continuando con los viajes misioneros más distantes, en el capítulo 16, vemos los viajes de los misioneros. En el primer punto, Pablo escoge a Timoteo para que vaya con ellos. La primera vez que Pablo y Bernabé estuvieron en Listra, en su primer viaje, el pueblo primero les adoró y luego les apedreó. Recordemos esto que sucedió en los anteriores capítulos. Esto impactó a un joven que más tarde dio su corazón al Señor y esperaba una ocasión para servir en la obra. Su nombre era Timoteo. Vamos a hablar un poco de este joven. Pues cuando volvió, Pablo les preguntó a los hermanos acerca de Timoteo. Y al saber la gran consideración que tenía entre ellos, le preguntó a él si quería ir con ellos. El padre de Timoteo no era judío. Ahora bien, su madre lo era. Para evitar críticas por los judíos, Timoteo fue circuncidado. Entonces recordemos que los padres de Timoteo, el papá no era judío, pero la mamá sí lo era. Y también la abuela de Timoteo. Y vemos el hecho de ser circuncidado. Esto no fue para que fuese salvo. Él fue salvo por la sangre de Cristo, por la fe. Esto se hizo para evitar ofensas de aquellos que creían en esta cuestión. Y así fueron los tres visitantes. Tanto Pablo, Silas y Timoteo. A todas las iglesias dándoles la buena nueva. Que no era necesario guardar la ley para ser convertidos. El resultado fue favorable y más almas se salvaban día a día. Qué hermoso, ¿no? Es algo que estaba sucediendo. En ese entonces pasamos a la llamada de Macedonia. Vemos, ¿no? Que se mostró a Pablo. Una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie. Rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el evangelio. ¿No? De esa manera es que Pablo se dirigió a Macedonia. Después de atravesar las regiones de Frigia y de Galacia, trataron de penetrar en la provincia de Asia, en la parte que conocemos como Turquía. Pero el espíritu no les permitió ir allí, ni tampoco a Bitinia. Finalmente llegaron a Troas, en la costa norte, justo al otro lado de Macedonia. Vemos la dirección de Dios acá, ¿no? Allí Pablo, como está viendo la visión. Y vemos a un varón macedonio, ¿no? Diciéndole que pasa por Macedonia. Y pedía ayuda, ¿no? Esto fue procedente de Dios, habíamos dicho. Y que también estaban presos a recibir esta orden. De esa manera es que el apóstol fue llamado a Europa para predicar el evangelio. Donde de inmediato se establecieron iglesias y Europa vino a ser un baluarte de la cristiandad durante muchos siglos. Después vemos a otro personaje, ¿no? Lidia recibe la palabra en Filipos. En Filipos, ¿no? Lo que sucede es que pronto habían llegado, ¿no? A este lugar. En la primera ciudad de la provincia, ¿no? Que era Filipos. Allí no había una sinagoga para que pudiera ir Pablo. Ya que recordemos que él siempre a los lugares donde principalmente acudía, ¿no? Pablo a predicar, ¿no? Pero encontraron a unas cuantas mujeres que estaban a la orilla del río. Donde solían reunirse para orar. A una de ellas, Dios, ¿no? Abrió su corazón para que creyese. Ella era, ¿no? Una vendedora de púrpura. Cuyo nombre era Lidia. Muy pronto fue bautizada. Y ofreció a sus misioneros un lugar en su casa. Vemos ahí, ¿no? Como Lidia fue bautizada. Otra joven, ¿no? Que estaba presa de un espíritu maligno llamado Pitón. Gracias a las extrañas palabras, ¿no? Que pronunciaba. Sus amos la llevaban, ¿no? Se llevaban ellos una buena ganancia. Esa joven reconoció que Pablo y Silas eran siervos de Dios. Y les seguía diciendo en voz alta, ¿no? Claro que lo que decía era verdad. Pero Pablo no podía aceptar ayuda de alguien que estaba en las garras de Satanás. Y es por eso que Pablo, ¿no? Por esta cuestión, ordenó al espíritu maligno que saliera del cuerpo de esta mujer. Entonces, ¿no? A causa de ello, ¿no? Los hombres que utilizaban a esta joven para sus extrañas, ¿no? Tal vez la utilizaban, como dicen, para recibir ganancia. Entonces, estos hombres se habían molestado bastante, ¿no? Porque como ella ya no tenía ese espíritu maligno, Entonces, ella ya estaba con Dios. Ella empezó a escuchar a Pablo y Silas y ese espíritu maligno, ¿no? Pablo ordenó que saliera y entonces ella ya estaba transformada, ¿no? Y al ver todo esto, estos hombres se enfurecen, ¿no? Y por motivo por el cual es que Pablo y Silas son azotados y encarcelados. A continuación, vemos que los amos de esta muchacha Se enfurecieron contra Pablo y Silas, Ya que no podían obtener más ganancias con ella, Por lo que los llevaron ante los magistrados, Acusándoles de causar alborotos en la ciudad, Y al escuchar a la turba de la gente, Los llevaron de inmediato a azotarlos con varas, Luego les metieron en el calabozo de más adentro, Asegurando sus pies con un cepo para que no se escapasen, ¿no? De esta manera es que los habían atrapado a ambos, Tanto a Pablo como a Silas. Pero, ¿qué sucedió, no? Pablo y Silas habían sido muy maltratados, Sin embargo, ellos estaban, ¿no? Están muy agradecidos por el privilegio de sufrir por causa de Cristo, ¿no? Por eso se les oye cantando himnos y orando a Dios a medianoche. Esta vez envió un terremoto que abrió las puertas de la prisión Y libró a los presos de manera que todos habían podido escapar. Esto es lo que había sucedido, ¿no? En la prisión, durante... Estaban, ¿no? Prisioneros Pablo y Silas Y empezó a derrumbarse, dice la prisión, ¿no? Y todo para que ellos pudieran escapar. Pero, ¿qué sucedió? El carcelero es salvado, ¿no? En la prisión había un carcelero, ¿no? Despertándose, dice este, Y viendo abiertas las puertas de la cárcel, Pues sacó la espada y... Pensando que todos habían escapado, pues... Él quiso matarse, ¿no? Y más Pablo clamó a vos, diciendo, No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él, entonces, pidiendo luz, se precipitó hacia adentro, Fue a observar, ¿no? Si era real lo que estaba pasando. Y temblando, ¿no? Se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos, les dijo, Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, Les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Algo muy hermoso, ¿no? ¿Qué había sucedido? El carcelero fue convertido y creyó en el Señor Jesucristo. Cuando el carcelero se dio cuenta de lo que había sucedido, pensó, ¿no? Habíamos dicho que anteriormente, ¿no? Ellos eran castigados con la muerte, ¿no? Si dejaban escapar a algún preso, ¿no? Sin embargo, el carcelero pensaba quitarse la vida para que esto no sucediera. Pero Pablo y Silas lo llaman para que puedan percatarse de que no habían huido, sino estaban ahí todos. Y el carcelero ve y se encuentra maravillado al ver que era cierto, ¿no? Que ni uno había escapado de la prisión. Entonces, él se postra ante Pablo y le pregunta qué es lo que podía hacer para ser salvo, ¿no? Inmediatamente Pablo, pues, lo que hace es darle las buenas noticias, ¿no? Y de salvación. Y el carcelero gozoso, ¿no? Pues, recibe y cree en el Señor Jesucristo y además, ¿no? Hace que, ¿no? Vaya a su casa y donde cura las heridas de Pablo y, ¿no? Y hace que toda su casa también sea salva. También podemos ver otro punto importante donde Pablo y Silas son soltados y abandonan la ciudad, ¿no? Después de lo que había sucedido, ellos son ya libres, ¿no? Y los mismos magistrados, dice que tuvieron temor y le pidieron al carcelero que los soltara, ¿no? Por lo que había sucedido. Pero esta vez Pablo se niega a irse, ¿no? Ellos eran ciudadanos romanos y podían crearles problemas a los magistrados por haberlos azotado sin antes realizarse un juicio. Pablo no pretendía tal cosa, pero no quería que la población de Filipos pensara que el evangelio era predicado por personas carentes de derechos, ¿no? De esta manera es que él no quiere, ¿no? Irse inmediatamente y quiere hacer valer también los derechos que le corresponden. Por esta razón, dice que estos magistrados tuvieron que ir a la prisión y soltarles. Después de visitar a los enfermos en casa de Lidia, se fueron de la ciudad. Así entró el evangelio también a Europa, ¿no? Algo que debemos tomar muy en cuenta. De esta manera es que finalizamos con esta parte y vamos a darle gracias al Señor nuevamente. Padre amado, te damos gracias por tu bendito amor, por tu misericordia y tu gracia que siempre nos acompañan. Realmente, Señor, podemos ver tus maravillas, tus milagros, Señor, en cada uno de tus siervos. Dios, tú los encaminas a cada uno y tú conoces, Señor, sus corazones, sus mentes. Te pedimos, Señor, y te encomendamos la vida de cada uno de mis hermanos. Allá donde se encuentren, escuchando, Señor, y leyendo más de tus escrituras. Toca sus corazones, Señor, y sus mentes. Transformalas, Señor, renuévalas y hazles desear, Señor, más, más de ti, Señor, para que podamos reflejar, Señor, ese carácter tuyo y ser testimonios vivos, Señor. Donde vayamos, Señor, así como tus siervos Pablo y Silas sufrieron, pero lo hicieron gozoso, Señor, por ti. Porque eres todo para ellos, ¿no? Y todo para nosotros. Por ello te suplicamos, Señor, que nos fortalezcas cada día más. Y nos des más de tu espíritu para poder continuar, Señor, llevado el Evangelio. En el bendito nombre de tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo. Amén. Amén.